¿Es el mejor? ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Yo me enamoré de ti No de los años que tienes Si es un delito el querer Pero es tu pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si me amé con solo bebé ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Si me amé con solo bebé ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Cómo son? ¡Oh, ya! 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 Aterriza en cualquier rilva Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba ¡Oh, ya! 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 ¡Oh, ya!